Ok, hoy estamos tranquilos, hoy estamos en confianza, yo te voy a hacer un par de matecitos porque voy a hablar de un tema que me rompe, por así decirlo, todo lo que sería la cavidad anal. Pero bueno, como te digo, yo te voy a hacer un par de matecitos y vamos a tener a este cuerpo caribeño, ¿no? Reaccionando a Some Stuff on the Internet. Aunque me siento en la responsabilidad de aclarar que yo estoy corriendo un gran riesgo al hacer este video. Porque para los que no lo saben, yo soy del litoral de Argentina, que es la zona donde generalmente aparece el personaje del que voy a hablar en este video. Y esto se supone que vendría a ser un especial de Halloween, y sí, ya sé que pasó Halloween, ya que fue el 30 de octubre, no sé cuándo es, ya lo sé, no es necesario que me ponga No, pero eso pasó Halloween. Si yo mañana me quiero poner una zunga roja, barbita, gorrito de navidad y poner un cartel acá arriba que diga Feliz día de la independencia, imbécil. Yo lo voy a hacer igual, que no te quepa en duda de que lo voy a hacer. Vos después si lo miras el 25 de diciembre, en la fecha que vos quieras, eso ya me excede a mí, eso ya es trabajo tuyo negrito, esa es tu parte. Encima que estoy mal boludo, siempre estoy mal cuando grabo los videos, pero hoy porque pasó algo triste, ¿entendés? Y a veces ya se habrán dado cuenta que se me rompieron las lucecitas de atrás, y no conectan, o sea, lo enchufo y no prenden, no sé. Encima vi otros youtubers, ah, ¿viste? Lo dije con youtubers, no dije youtubers, hoy, picarón. Pero vi varios que para hacer su especial de Halloween, como que decoran su habitación, se decoran el microfonito, la escenografía y todo. Y queda re piola boludo, pero bueno, acá somos gente humilde, acá no nos da para eso todavía. Encima ayer la llamé a tu hermana, ¿no? Porque me dijeron que decor así, interiores y eso. Y ni me atendió boludo, llamé varias veces así, y le mandé un mensaje así, y me clavo el visto. La muy puta. Ok, hoy voy a hablar del bombero. O sea, lo dije una sola vez, y voy a intentar no decir su nombre a lo largo de todo el video. Y vamos a conocerlo como Voldemort, el innombrable. Pero no quiero que este video sea como un video de miedo, ¿entendés? Quiero hacer un video histórico contando bien. Porque vi el video de Lucas Castel, por ejemplo, que Lucas Castel ahora hace videos de terror. No sé en qué momento de la línea temporal me perdí, pero Lucas Castel hacía videos del turro y no sé cuándo pasó a hacer dross. Pero él hizo un video del bomberito y la revive, loco. Varias personas vieron algo. Hay veces que nos limitamos por las cosas que fuimos creciendo y nos fueron contando. Y es algo realmente terrorífico. Y eso es re... lo tengo que decir, lo tengo que decir. Perdónenme todos, pero yo lo tengo que decir. Eso es re deporteño guampa seca. Si yo todas las noches salgo a fumarme uno con el bomberito y no pasa nada, y andamos todos regios... ¿Entendés? Pero lo que me di cuenta es que Lucas Castel en todas las miniaturas de terror es como que siempre son como... Y claramente todos sabemos que eso es una estrategia para atraer menores de edad. Así que de la mano de yo, el más mejor, vamos a aprender la historia del bombero. Y lo vamos a separar en dos grandes significados que yo tengo bien marcados. Y vamos a entender completamente esta historia. Y me surgió hablar de este tema porque me acuerdo que una vez estábamos comiendo a la casa de un amigo. Que te mando un saludo, Gaspar. Te amo. Que es una casa en una zona bastante rural, ¿no? Y estábamos comiendo como en un galponcito. Que, o sea, está la casa y hay como un galponcito. Se me desenfocó la cámara. Está la casa y hay como un galponcito aparte donde estábamos comiendo todos de noche. Y empezamos a leer cosas sobre el bombero, ¿no? Porque estábamos ahí, ya habíamos terminado de comer, estábamos todos sentados y nos pusimos a leer. Y resulta que leímos sobre eso y jodíamos todo porque ahora seguro abre la puerta, vamos a chiflar. Oh, seguro ahora aparece. Y resulta que nos fuimos después de ahí, salimos, nos íbamos para el auto para volvernos a nuestras casas. Y estábamos con Mati, Mati Deco, un amigo también. Y íbamos así, la ventana. Hacemos unos pasos y ¡fum! Salta un gato negro. ¡Ay, boludo! No, lo que me cagué. Creo que marqué el camino. Hice como un Hansel y Gretel de caca. Pero imagínate que justo te salta una cosita así negra peluda cuando estábamos hablando sobre eso. ¡Ay, no, no, no! Ok, ahora les voy a contar la historia del origen más lógico del pombero y que sorprendentemente es la que menos conocen. Resulta que en la zona de Brasil hace mucho tiempo había trata de esclavos africanos y estos eran guiados por unos llamados espiadores que generalmente eran negros libres como el personaje de Samuel L. Jackson en Django. Bueno, resulta que estas personas solían ser muy crueles con los esclavos, los torturaban, usaban el arte del engaño para boludearlos y a veces los emborrachaban, etc. Y a veces solían ser más crueles que los mismos blancos. Luego, en museos así de la esclavitud que por ejemplo hay en Colombia, se logró ver en pinturas que estos esclavistas coinciden perfectamente con la imagen popular que todo el mundo tiene del pombero en la conocida leyenda. Y hay una obra titulada como el pombeiro, que significa algo así como el espiador. Esto explica el origen de la palabra, pero como un personaje así nefasto y esclavista, se puede reinterpretar como un duende simpático y amable o justo con la naturaleza. En parte es porque todas estas leyendas o mitos son tergiversados por el boca a boca de las mismas personas y porque con la conquista española todas estas historias pertenecientes a una cultura específica fueron reinterpretadas con otra visión, muy alejada a la original. Ok, esto ha sido Nacho Tops, espero que te guste, suscríbete y dale a like. ¡Suscríbete y dale a like! Igual te digo que acá lo hizo como muy fachero el pombero, ¿no? Hasta parece que le hizo medio una riñonera ahí, está como el fondo violeta ahí, medio lean. Este un pombero medio trapero, ¿no? Anuncia su presencia con un silbido agudo en medio de la callada noche. También si escuchas a las avespiando cuando cae el sol, es una forma de saber que el pombero está muy cerca. Yo no sé en los lugares donde viven ustedes, pero acá cuando anochece siempre se escuchan avespiando, no sé si me tengo que preocupar o si puedo dormir tranquilo hoy. Se dice que si se imita su silbido, el pombero puede contestar de manera enloquecedora. Para no ofenderle, nunca se debe silbar a altas horas de la noche o pronunciar su nombre en voz alta. O sea, no hay que nombrarlo muchas veces o a altas horas de la noche porque es como que medio como una falta de respeto, como que el loco se enoja y se ensaña y quiere hacer bardo. Y ahora que lo pienso, acá generalmente en mi casa siempre se escucha un hombre chiflando. O sea, esto no lo digo para dar miedo ni nada, porque tranquilamente puede ser un viejo que está silbando, pero la historia coincide, ¿eh? Déjala ahí, déjala ahí, pollo, ya se va a saber toda la verdad. Pero también se puede convertir en un ser muy peligroso. Le gusta tirar piedras y asustar a la gente hasta morir. ¿Qué carajo fue ese grito? También puede deslitarse por los espacios más estrechos, pasar por el ojo de una cerradura, correr a cuatro patas, imitar el canto de las aves, especialmente las nocturnas, el silbido de los hombres y de las víboras y el aullido de los animales. Bueno, boludo, pará, está re roto el bicho. ¿Quién es, boludo, también el bebito de los increíbles? La persona que lo quiere tener de su lado tiene que hacerle ofrendas de tabaco, miel o caña. Re fisura el bombero, el loco quiere fumar, que yo también quiero beber, vacilar, trato a tus amigas que yo las voy a poner a fumar. El duende llega de noche a la casa donde se encuentran mujeres solas, y si ellas no les dan un cigarrillo y un poco de vino, con solo tocarles el vientre las deja embarazadas. La re leche tenía el bombero, las toca y las deja embarazadas. Le pide puchito, le pide vino, si vos no me das lo que te pido, ¡pum! Te embarazo. Si hacéis algún trato con él, no os olvidéis de cumplirlo. La concha de tu madre, me quisiste asustar ahí, hijo de puta, ¿eh? Eso no se hace. Vino fuera a citarre calidad. Mirame. ¿Por qué te quiere que te miro? Citar. Sí, hola. Mirá, chabón, ¿qué es eso? Mirá, boludo. Un animal, ¿viste? Hmm, dudo, a ver, no dudo de que está bien hecho. La actuación es media como rara, es como que de la nada estaba así y dice, mirá, mirá lo que es eso, chabón. Ya viene pensando lo que va a decir, no sé, capaz real, capaz no. Lo dejo a tu criterio. Para, 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 no me asustes. Perdón que me río, no me río faltando el respeto. Me río porque dijo, URA. Es como parecido a la tortuga de Kung Fu Panda. Para pensar, ¿no? Sí, para pensar, ¿no? Para reflexionar, diría yo. Igual, debo decir que este, el video, si a mí me dicen cuál video te parece real, este está bastante bien. Es como un animal, es un duendecito raro, pero parece muy, muy bien, entonces, muy real. Uh, mirá eso, boludo, mirá, 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 mirá. Para, mirá, culoas. No, no, vamos, vamos. En este video, no se ve un choto. Eso puede ser el bombero, o puede ser Jorge Rial, que no me voy a dar cuenta. Amigo. ¿Escuchan eso? No sé si se escuchará, boludo. Amigo, what the fuck Ahora paro, pero se escucha como un silbidito de pájaro No, amigo, what the fuck Esto no puede quedar, yo voy a salir afuera Yo voy a salir afuera, voy por vos, hijo de puta Y en sus espinas dejó las manos Para la sangre con otro color Y el radio loco dio su corazón Música